91 añete, no quiero saber nada, bastante tengo. Pero está muy bien, hombre. Ya, ya, ya. Está usted fantástico. Vale, gracias. Bueno, ¿cómo se llama usted? Manuel Durán y Ortiz. Manuel, aquí Ramón García Hernando. Vale, hasta luego. Manuel. No, 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 no me cuelgue. Vale. Que quería yo charlar con usted. Claro, Manuel, yo soy Gloria. Ya ha colgado. Ha colgado. Ay, si no me ha dado tiempo. Por favor, hemos llamado a Manuel de Carrizosa. No me ha dado tiempo ni a... Que estoy yo para que me cuelguen el teléfono. Que hombre, yo me puedo. Las dejo con Gloria. Hasta mañana. No, hombre, Ramón, por favor. Que te has tomado dos pastillas. Que quedan las felicitaciones. Y además te voy a decir una cosa. Que ese... Ramón que me ha puesto contigo, ¿eh? No, claro, que yo también... ¿Qué ha dicho? Es que yo también estuve aquí anoche hasta la una. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Échate para allá. Con menudo sueño. Tápate que así se te ven más cosas. Bueno, bueno, ¿qué es esto? Haz la cuch.. Haz la cuchillita. Sí, sí, sí. Gracias.